Alexa Cervantes, o la Moz, ¿qué haces como antídoto a la mentira a uno mismo? Gracias. En ocasiones, querida Alexa, tenemos la oportunidad de vernos en un espejo. No lo hacemos. Preferimos pasar de largo o solamente vernos en el espejo algunas partes que queremos destacar. Por ejemplo, alguien pasa por un espejo y se ve los ojos. Otro caballero podría en ese momento pasar al espejo y ver su músculo y hacer esto. Y solamente quiere ver eso. Tal vez alguna dama, cuando pasa por un espejo, ve hacia atrás y sonríe o hacia adelante. Tal vez el espejo te va a mostrar algo, pero tienes que poner atención. No solamente en la parte que tú quieres ver, sino quizá en el contexto, en todo lo que te está mostrando. De otra manera, te estás engañando. El engaño puede ser muy sutil. Un engaño en el que has participado muchos años y que por lo tanto te acostumbraste a él. Podría yo decirte que en general casi todos estamos en un engaño que hemos aprendido a sobrellevar. Nos adaptamos al engaño. Nos engañamos de muchas maneras. Cada vez que por la mañana nos despertamos y nos empezamos a atacar, a dañar, a decirnos cosas que no vengan del amor, nos estamos engañando. Cada vez que nos culpamos o culpamos a otros, cada vez que no somos responsables de las actitudes que tomamos, cada vez que no somos responsables de lo que pensamos, nos estamos engañando. Cada vez que te enoja la mentira ajena, te estás engañando, porque también hay una proyección de tu propia mentira. En todo momento en que no te estás amando, te estás engañando. Me llevó más de una década darme cuenta de todo lo que me engaño. Y aún hay más, como decía cierto presentador de TV, aún hay más engaño que no he visto en mí. Es por eso, querida Alexa, que es muy importante tener amigos. Que mis amigos me muestren todo el autoengaño que tengo. Y ellos, como amigos, se comportan de la manera en que van percibiendo las cosas. Pero si yo tuviera, no amigos, sino estudiantes, porque yo soy maestro, si yo tuviera dependientes emocionales de lo que yo digo, no podría haber mi propio engaño. Si yo fuera un gurú y tú fueras un fiel seguidor, no podría haber mi engaño. No quiero entonces un rebaño que me siga. Quiero amigos que formemos un compromiso de anotarnos y decirnos las cosas que a veces callamos. Lo que hago, como antídoto a la mentira de mí mismo, es tener amigos, querida Alexa. Tener amigos. Porque un amigo me dirá las cosas que él cree que yo no estoy viendo y que tal vez yo tampoco estoy viendo. Y en este canal, en este canal de YouTube, tengo muchos amigos, muchísimos amigos que me dicen la estás cagando aquí, te estás equivocando, estás payaseando, eres un ególatra, eres especial, o eres el mejor, como tú no hay nadie, me encanta lo que haces porque yo no lo puedo hacer. Todos esos comentarios los considero y digo, ¿dónde está el engaño? Tal vez no lo veo. Ah, ya sé cuál es el engaño. Pensar que soy diferente a los demás. El engaño favorito que yo tengo, querida Alexa, es creer que soy especial. Ese es el engaño. Y es uno de los tantos. Por lo tanto, cada vez que tengo la oportunidad de estar con amigos, yo les pido lo siguiente, y te lo pido a ti, querida Alexa, si quieres ayudarme. Recuérdame que no soy especial. No soy especial. Y cuando tú haces eso, Alexa, me ayudas mucho a descubrir mi propio engaño. Porque si he descubierto algo, es que cuando yo me considero especial, pido que los demás me traten de manera especial, y si no lo hacen, me enojo, me molesto, empiezo a sentirme deprimido, frustrado, no soy especial. Esto lo aprendí en un curso de milagros. Yo no soy especial. Y luego lo practiqué. Y me di cuenta que cuando recuerdo mi propio engaño, dejo de engañarme. Y descanso. Y puedo estar en paz. Puedo volver a tener esta conexión con Dios. Dios me habla. No por especial, sino porque soy su hijo. Y a ti también te habla, porque tú no eres especial, tú eres su hijo. Si no somos especiales, entonces todos estamos en el mismo punto en el que nos podemos apoyar. Pero si alguien fuera especial, tiene su propio grupo de especiales. Los maestros, su propio grupo de maestros. Los gurús, su propio grupo de gurús. Los políticos, su propio grupo de políticos. Y así. Pero si no fuéramos o nos creyéramos especiales, habría un solo grupo, una sola familia, donde todos sumaríamos talentos, habilidades, donde nos apoyaríamos. Tal vez tú sabes dirigir un país, pero yo puedo dirigir mi familia. O yo puedo aprender a ser dirigido por ti. Porque no hay nadie más especial que otro. El mayor engaño es creer que somos especiales. Es lo que te puedo comentar, querida Alexa. ¿Qué te parece? Cuéntame.